Empezamos entonces. Historia del arte. Miren, yo tengo acá un papelito. Si yo este papelito lo doblo por la mitad y lo rompo, voy a obtener la mitad de un papel. Si este papel lo vuelvo a doblar por la mitad y lo rompo, voy a obtener este papel. A esto lo vuelvo a doblar y lo rompo y así sucesivamente lo doblo y lo rompo, lo doblo y lo rompo, lo doblo y lo rompo. Voy a ir dividiendo, ¿verdad? Pregunta, ¿hasta qué punto voy a doblar y romper? Doblar y romper y lo romper. ¿Hasta qué punto se hace eso? Hasta que no se pueda. Nada. Hasta que no se pueda. Hasta que no se pueda. Hasta que no se pueda. ¿Hasta que no se pueda. ¿Otra idea? Hasta que ya no pueda. Ajá, muy bien. Muy bien, Pedro. No se puede donar. Profe, lo voy a doblar y romper hasta que llegue un momento en donde ya no puedo doblar y romper, ¿verdad? Miren, nosotros estamos en el siglo XXI, en el año 2020, con el COVID-19, y aún ahora nosotros decimos que yo voy a doblar y romper, o sea, voy a dividir hasta llegar a un punto en donde ya no se puede dividir. Este razonamiento lo hicieron hace más de cuatro mil años atrás, dos filósofos griegos. Demócrito. Leucipo. Leucipo. Muy bien, se acuerda. Demócrito y Leucipo, ¿qué hicieron? Ellos dijeron que a toda la materia, nosotros lo podemos dividir hasta llegar a una parte bien pequeñita que ya no se puede dividir. ¿Cómo le llamó esa parte pequeña que ya no se puede dividir? Átomo. Muy bien, señor. Átomo, átomo. Átomo. Los señores de voz y Leucipo fueron los primeros en acuñar el término átomo, en donde átomo significa parte, por lo tanto, átomo significa sin parte, sin división, algo que ya no se puede dividir. ¿Ok? Los señores de voz y Leucipo fueron algo más allá, y decían, si yo tengo un cuerpo que es cilíndrico, como en este caso, el átomo, ¿qué forma va a tener? Cilíndrico. Si yo tengo un cuerpo que es rectángulo, como en este caso, su átomo, ¿qué forma tiene? Rectángulo. Si yo tengo un cuerpo acá, que es una guitarra, como en este caso, su átomo, ¿qué forma tiene? Forma de guitarra. Ajá. ¿Ven? Entonces, los señores de voz y Leucipo empezaron a decir lo siguiente. Los átomos tienen la misma forma que el cuerpo. O sea, que cuando esto es al revés, el cuerpo, porque esto lo dice, el cuerpo va a estar formado con átomos de la misma forma. Es decir, si el cuerpo es circular, sus átomos, ¿todo qué forma van a tener? Forma circulares. Forma circulares. Si el cuerpo es triangulo o triangular, sus átomos también triangulares. En nuestro ejemplo de acá, si el cuerpo es una guitarra, un átomo también va a tener forma de guitarra. Y así va a tener forma de guitarra. Y así va a tener forma de guitarra. ¿Ya? Y cuando contemporáneo a estos dos señores, a Demófito y Leucipo, apareció el señor Aristóteles. Este señor, Aristóteles, era un genio. Aristóteles era muy respetado en la antigüedad. Él era, lo que él decía era ley. O sea, un filósofo que se dedicaba a estudiar la naturaleza. Y muchos de sus enunciados se usan hasta el día de hoy. Para el señor Aristóteles, no existía el átomo. Aristóteles negaba la existencia del átomo. Y el señor Aristóteles mencionaba que todos los cuerpos están constituidos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuatro elementos. ¿Por qué? Por los cuatro elementos. Elementos. Aquí Aristóteles utilizó el famoso cuadrante de los cuatro elementos. ¿Se acuerdan de cuáles son esos cuatro elementos? Fuego. 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 ¿No? Agua. Agua. Agua tierra. No. Agua. Agua tierra. Agua sucia. Y él decía, Aristóteles decía, toda la materia va a estar constituida por una combinación de estos cuatro elementos. ¿Ven? Y escuchen bien, como Aristóteles era muy reconocido en la antigüedad, sus ideas estuvieron vigentes por muchos, muchos años. Se creía que la materia estaba construida por estos cuatro elementos. En la actualidad nosotros sabemos que no existían con la nada. ¿Y cómo es que sabemos eso? Porque, en 1800, no me acuerdo. Aparece el señor, es un inglés, un nombre inglés, llamado John Danto. Profesor copiamos ¿No? Mi papá debe estar copiando ya. Rígida, dura e indestructible. Eso nos da como modelo John Dalton. Que los átomos, los átomos son como una esfera. Dura, rígida e indestructible. A diferencia de Leucipo y de Bósito, John Dalton nos dice que todos los átomos son iguales. Si mi cuerpo es rectangular, su átomo es esférico. Si mi cuerpo es cilíndrico, su átomo es esférico. Si mi cuerpo tiene forma de guitarra, su átomo es esférico. Es decir, todos los átomos van a tener la misma forma. Y algo más. Estos átomos de aquí, ¿van a ser diferentes a los de estos? No. Si aquí hay carbono, y aquí hay carbono, entonces los carbonos son iguales. Por lo que el señor Dalton nos dice que todos los átomos van a ser iguales. ¿Ven? Algunos años después, aparece otro yo. El señor Joseph Thompson. Este señor, John Joseph Thompson, hace un descubrimiento importante. Aquí está el átomo, pero él encuentra unas partículas eléctricas en el arco, en la parte interna. El señor Thompson, dice que aquí tenemos el átomo. Efectivamente, el átomo es una esfera rígida, pero contiene otro elemento. Este señor, estas partículas las llamó electrones. Con carga eléctrica negativa. Y a su modelo atómico le puso por nombre, pudín. Pudín de pasas. Pasa. Vamos a recordar un poco Navidad. Sí, sí. Panetón. ¿Sí? En el panetón nosotros encontramos las pasas y la fruta confitada, ¿recuerde? Ya, igualito. El panetón es el átomo y la fruta confitada con las pasas es los electrones. Con lo que el señor, o escuchen bien, el señor John Joseph Thompson descubre a los electrones. Pregunta al examen, ¿quién descubrió a los electrones? John Joseph Thompson. Fíjense, mientras que acá en John Dalton no se podía dividir al átomo, ahora resulta que al átomo sí se puede dividir en otra partícula más pequeña llamada L. Posteriormente a John Joseph Thompson aparece el señor Ernest Rutherford, hace un experimento. Él demuestra que en la parte central del átomo, el átomo, aquí encuentra una parte central, el señor Rutherford descubre el núcleo del átomo, y lo más importante, dentro del núcleo descubre partículas eléctricas cargadas positivamente, a las que él la llamó protónicos. Los electrones protónicos, dentro de ese tiempo. ¿Ven? Bueno, Ernest Rutherford, ¿qué hace? Él descubre el núcleo. Y dentro del núcleo, ubica a los protones. Y los protones son partículas eléctricas cargadas positivamente. ¿Ya? Hasta aquí, yo les he mencionado siempre, siempre les hago recordar, que nosotros, los peruanos, miren, los peruanos, nosotros los peruanos, siempre hemos hecho aportes al desarrollo de la ciencia. ¿Ya? Cuando estampos en este nivel, hubo un peruano, que utilizando demostraciones matemáticas, predice la existencia de partículas neutras llamadas neutrones. De nuevo, repito. Un peruano, utilizando demostraciones matemáticas, predice la existencia de partículas neutras. ¿Saben quién fue ese peruano? Yo les pongo un punto más a quien me dice quién fue ese peruano. Santiago Antunes de Mayolo. Muy bien, señor. ¿Quién fue? Yo. ¿Quién es yo? Samuel. 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 ¿Quién fue? Samuel. 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 ¿Samuel? ¿Samuel? ¿El oro alemán? Es que lo hace así en su cabeza. ¿El oro alemán? ¿Qué es el oro bueno? ¿Qué es el oro bueno? ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? Ya, listo. Samuel. Hora alemán. Muy bien. Entonces, recuerden, recuerden que un peruano predijo la existencia de los neutrones. ¿Ese peruano fue quién? Santiago Antunes de Mayolo. Santiago Antunes de Mayolo. Santiago Antunes de Mayolo. Santiago Antunes de Mayolo. Ojo. Ojo, él no descubre los neutrones. Él predice la existencia. ¿Ya? Predice la existencia. ¿De quién? De neutrones. De neutrones. De neutrones. Diez años después de que Santiago Antunes de Mayolo propusiera su modelo en la Real Academia de Ciencias de París de Ciencias de París, tuvo un químico inglés llamado James Chadwick. Este señor, utilizando las demostraciones de Mayolo, ¿qué hace? Él va a descubrir a los neutrones. Para el señor James Chadwick, tenía la palabra. Acá es el núcleo, en el núcleo de los neutrones y neutrones, y alrededor del núcleo se encontraba el radio. Este es el modelo de James Chadwick. ¿Cuál es el acuerdo de Chadwick? Que este señor se descubre a quién. Habló de neutrones. Y como nosotros tenemos el núcleo de Ciencias de París, tienen carga eléctrica neutra. No tienen carga, por eso se llama neutra. Después de James Chadwick, aparece el núcleo de Ciencias de París. ¿Y qué hace el señor Daniel Sport? Él propone su modelo atómico llamado Sistema Planetario de Ingeniatura. Es decir, que acá en la ciudad hay un núcleo con botones y neutrones, y alrededor del núcleo se encuentran tirando los... Este modelo atómico, en IELFOR, es muy didáctico y se utiliza hasta el día de hoy. Aunque sabemos que no es real. Profe, si yo sé que esto no es real, ¿por qué lo utilizo? Nos sirve a nosotros para poder explicar detalladamente cuáles son los niveles de energía, cuáles son los subniveles de energía, y la cantidad de electrones que se encuentra en cada uno de ellos. A este modelo, ¿cómo se llama? Sistema Planetario de Ingeniatura. Y finalmente... Arnold Sommerfeld. Finalmente está el señor Arnold Sommerfeld, quien nos da el modelo atómico actual. En la actualidad, nosotros sabemos que el núcleo efectivamente está aquí. En el núcleo de protones y neutrones es correcto. Pero, de acuerdo a Bohr, los electrones giran en forma ordenada, lo están ordenadís. Sin embargo, en la actualidad sabemos que eso no es cierto. Arnold Sommerfeld nos dice que los electrones giran en órbitas elípticas y en forma desordenada. Por lo tanto, en el núcleo de protones y neutrones, no se sabe en qué momento es un electrón en un determinado lugar. Este es el modelo atómico de Arnold Sommerfeld. Nosotros hacemos una recapitulación desde demócrita y leucinpo, en donde no se podía dividir la materia, hasta Arnold Sommerfeld, la materia se puede dividir en tres partículas fundamentales. Protones, electrones y neutrones. Sin embargo, chicos, nosotros sabemos que en la actualidad eso tampoco es cierto. ¿Cómo es eso, profesor, que no es cierto? Resulta que en la actualidad la materia se puede dividir hasta en 200, escuchen bien, 200 partículas subatómicas. Estas 200 partículas subatómicas se van a agrupar en lo que nosotros conocemos, quarks y leptones. ¿Ven? Esto se agrupa en quarks. Tenemos como 200 partículas subatómicas. De estas 200, solo estas tres se estudian. ¿Por qué? Porque son más estables. Y los otros 197 aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. ¿Ya, chicos? Esta es la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda?